Hey amigos, en este video quisiera hablarles sobre el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataformas y las distintas opciones que tenemos para poder desarrollarlas Primero que nada, ¿a qué me refiero yo con desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma? Pues me refiero a desarrollar una sola aplicación, es decir, programar una aplicación con una sola base de código y poder distribuirlas a las distintas plataformas como en este caso lo son iOS y Android También Windows, Mac y Linux, pero ese es otro cuento A diferencia de hace algunos años, no teníamos muchas opciones para poder programar aplicaciones con un mismo código base Antes, para poder programar una aplicación para plataformas como iOS y Android, teníamos que crear la misma aplicación dos veces Es decir, programar la aplicación de Android en Java o Kotlin actualmente y para iOS en Objective-C o Swift actualmente Hoy por hoy tenemos muchas opciones para poder desarrollar aplicaciones móviles multiplataformas En este video veremos las más famosas y las más usadas, los pros y contras de cada tecnología React Native es un framework de JavaScript para crear aplicaciones nativas para iOS y Android Fue creado en 2015, ya 6 años hasta la actualidad Con este framework podemos crear aplicaciones móviles para iOS y Android con una misma base de código Claro que habrán algunas excepciones Si ya conoces React.js, aprender y empezar a crear aplicaciones con React Native te será muy fácil Tanto así que si ya tienes una aplicación hecha con React.js, puedes reutilizar la mayor parte del código de esa aplicación para poder crear una aplicación móvil con React Native El lema de este framework es Learn Once, Write Anywhere Es decir, en español, aprender una vez y escribir en cualquier lugar En React Native tenemos una muy buena documentación, una cantidad increíble de videos y cursos, tanto gratuitos como de paga En resumen, tenemos una muy buena comunidad por detrás de React Native Hay muchas deberías para React Native para soportar APIs de teléfono como geolocalización, batería, brillo, biometría, etc. Quizá algunos se preguntarán si React Native es realmente nativo La respuesta es claro que sí, realmente es nativo Nos brinda componentes nativos, esto debido a que React Native hace uso de un bridge o puente en español Para poder comunicar el código de Javascript con código nativo y viceversa Lo que ocasiona que sea una aplicación totalmente nativa y no sobre un webview como algunos creen Bien, hasta ahora todo es muy bonito en React Native, pero también tiene lados negativos Una aplicación recién creada con React Native puede llegar a pesar entre 70 a 80 MB sin nada Tan solo como un hola mundo en pantalla Sin embargo, hay soluciones como Hermes Engine, que es un motor de Javascript optimizado para React Native Con esto, reducimos muchísimo el peso de nuestras aplicaciones Al usar React Native, por primera vez nos podemos enfrentar a muchos errores o pantallazos rojos Que en la mayoría de los casos no son culpa nuestra, o sea, no son culpa del programador Sino culpa del framework, lo cual es algo tedioso y ralentiza el desarrollo Cuando iOS y Android lanzan nuevas características a sus sistemas operativos Quienes usamos React Native tenemos que esperar a que el framework o la misma comunidad Soporte ciertas características para poder usarlas De lo contrario, no podemos hacer uso de ellas Hay muchas empresas que usan React Native actualmente para desarrollar sus aplicaciones Empresas como Meta, antes llamado Facebook, con la red social llamada Facebook También Instagram, Facebook Ads, en otro caso Coinbase, Shopify, Discord, Skype, Tesla, Flipkart, Uber Eats Y así hay muchísimos casos de éxito con React Native Flutter es un framework hecho para la creación de aplicaciones móviles multiplataformas para iOS y Android Muy bonitas, hechos por Google Nos permite crear aplicaciones con una misma base de código Es open source, es decir, es de código abierto, es decir, es gratuito Un widget es igual a un componente En Flutter se llaman widgets Flutter y su comunidad nos brindan un sinfín de widgets ya preconstruidos Los cuales los podemos tomar y simplemente usarlos como nosotros queramos Se podría decir que hay un widget para casi todo Un punto a favor de Flutter es que nos permite reutilizar nuestro código de una manera muy eficiente Hablando de código, este framework, o más bien este SDK Es decir, Software Development Kit, en español Kit de Desarrollo de Software Está hecho sobre el lenguaje de programación llamado Dart Que también es creado por Google Curioso, ¿no? Dart es un lenguaje de programación creado por Google en 2011 En realidad, desde que se creó este lenguaje no ha tenido muchos usos hasta que apareció Flutter Con la aparición de Flutter en 2017, tanto Dart como Flutter se hicieron famosos Y más desarrolladores comenzaron a aprenderlos y a usarlos en su día a día Como desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma Por cierto, también se puede crear aplicaciones para el escritorio e inclusive la web Si comparamos el framework anterior, React Native, con Flutter Quien tiene una mayor comunidad detrás es React Native Ya que React Native fue creado en 2015 y Flutter en 2017 Por ende, hay más empleos en React Native que en Flutter Lo cual es un factor muy a tener en cuenta a la hora de invertir tu tiempo en aprender una nueva tecnología Sin embargo, con el pasar de los años, no me sorprendería que Flutter Llega al nivel de la popularidad que tiene React Native o incluso la supere Una ventaja de Flutter es que es nativamente compilado Es decir, no es bridge, como pasa con React Native En pocas palabras, nuestras aplicaciones con Flutter tendrán un mejor rendimiento Mejores animaciones y pesarán menos Otra ventaja es la cantidad increíble de widgets que nos brinda Flutter y su comunidad Que ya lo hemos hablado anteriormente Si hablamos de desventajas a la hora de aprender y usar Flutter La principal desventaja que yo le veo es que tenemos que aprender un nuevo lenguaje de programación Lo cual nos lleva tiempo Claro que si ya tienes buenas bases de programación te será muy sencillo aprender este nuevo lenguaje Ya que tiene muchas similitudes con Javascript, Java, C++ o lenguajes similares Sin embargo, esto lleva tiempo Tiempo que podrías usarlo en hacer tu aplicación ¿Por qué digo esto? Porque si ya sabes programar es muy muy probable que ya sepas Javascript Así que React Native te sería una muy buena opción Pero fuera de eso me parece una excelente opción Si no te preocupa tener que aprender otro lenguaje de programación y un framework Pues adelante Como mencioné antes, Flutter no tiene tanta popularidad como React Native Lo cual hace que si tienes algún error o un bug en tu aplicación Y buscas alguna solución o soporte en línea Y tu error es algo muy específico Puede que no encuentres una solución a tu error O tardes un poco más en arreglarlo Ya que una tecnología sin una muy buena comunidad o una gran comunidad no tiene un futuro asegurado Algunas de las aplicaciones que están hechas con Flutter son Alibaba, Bake, ByteDance y Google Ads Ionic es un SDK para desarrollo de aplicaciones móviles de código abierto Para crear aplicaciones multiplataforma de alta calidad Con una sola base de código Que se ejecuta en todas partes con Javascript y la web Podemos hacer uso de frameworks y librerías como Angular, Vue.js y React.js En sus inicios solo funcionaba con Angular.js Pero con la salida de Angular aparecieron muchos errores de compatibilidad Y esta fue una de las razones por las cuales se comenzaron a integrar frameworks como Vue.js y React.js Además de Angular, claro Con este framework construiremos aplicaciones híbridas, no nativas, híbridas Esto quiere decir que algunas características de los dispositivos no estarán disponibles para quienes usen Ionic Tampoco tendremos el mismo look and feel que tendríamos con una aplicación nativa En resumen, usaremos tecnologías con las que la mayoría de los desarrolladores estamos acostumbrados Y conocemos y nos sentimos cómodos como HTML, CSS y Javascript Una cosa a destacar de Ionic es que nos brinda muchísimos componentes preconstruidos listos para usar y jugar Por cierto, sus componentes tienen un diseño muy bonito y agradable a la vista El lema de este framework es Great Once Run Anywhere Que significa escribir una vez y ejecutarlo donde sea Además de esto, su CLI o Command Line Interface es muy buena y poderosa Nos facilita muchas cosas a la hora de crear un nuevo proyecto Cuenta con una muy buena documentación, de las mejores que hay se podría decir Las aplicaciones hechas con Ionic tienen un muy buen rendimiento No superan a las nativas, claro, pero es aceptable Cabe mencionar que además de usar frameworks como Angular, Vue y React También podemos usar simplemente Javascript o TypeScript En resumen, si solo sabes tecnologías de la web y quieres empezar a crear una aplicación móvil Puedes irte por Ionic, es una muy buena opción Si lo que quieres es empezar y acabar lo más rápido posible, claro Xamarin es una plataforma de aplicaciones para crear aplicaciones de IOS y Android con .NET y C-Char Creado por Microsoft En muchas empresas están muy metidos en el entorno Microsoft en cuanto a tecnología se refiere Así que, si ya tienes una aplicación o plataforma hecha con esta tecnología Es decir, las de Microsoft Usar Xamarin te vendrá muy bien para desarrollar tu aplicación para ambas plataformas móviles Xamarin es caro para las empresas, pero gratuito para los individuos Si vas a hacer uso de gráficos pesados, es mejor irte por opciones nativas También las aplicaciones suelen ser un poco más pesadas En resumen, Xamarin es una muy buena opción si ya tienes todo tu ecosistema muy metido en las tecnologías de Microsoft Y por último, pero no menos importante, tenemos a las aplicaciones web progresivas o PWA Con esto estaríamos creando aplicaciones para la web ¿Y por qué son progresivas? Pues porque puedes ir añadiendo nuevas funcionalidades con el tiempo Es decir, no necesitas un proyecto grande para poder hacer tu aplicación Básicamente son sitios web que le agregamos el soporte para PWA Es una API de navegador y esto es multiplataforma Ya que funciona tanto para el escritorio Y al funcionar para el escritorio nos aseguramos de que funcionará en Windows, Mac y Linux También para iOS y Android De hecho, para cualquier plataforma que soporte un navegador web Ya que el navegador web es multiplataforma Si usamos algún framework o librería es más que seguro que ya soporta PWA Por ejemplo, para ReactJS solo tenemos que activarlo en el Service Worker En Vue.js nos indica cómo hacerlo en su documentación En NASJS igual, aunque hay una librería que nos facilita todo ese trabajo También pasa lo mismo con NASJS y Angular Si bien es cierto, esto no es lo mismo que tener instalada una aplicación en tu teléfono Pero la emula fácilmente Y no muchos se darían cuenta de que no es una aplicación nativa Pero podemos crear un acceso directo en la pantalla principal de nuestro dispositivo Claro, los ejemplos de esto son EDteam y su página ED.team Depto, que es básicamente una red social para programadores Que hay muy buenos artículos allí De hecho, les recomiendo que se crean una cuenta allí Para que puedan estar al tanto de las noticias Y algunos tutoriales que sacan ahí algunas personas También está Medium y muchas otras aplicaciones web Ok, estas son las opciones que tenemos para desarrollar aplicaciones móviles multiplataformas Al menos las más importantes En resumen, si ya sabes Javascript y quieres irte por un camino nativo Pues bueno, una muy buena opción es React Native Ya que si ya sabes ReactJS, pues bueno, aprender React Native será demasiado fácil Además hay un muy buen soporte por la comunidad Por otro lado tenemos a Flutter que es una muy buena opción De hecho, yo pienso que es una mejor opción que React Native Pero sin tener en cuenta que tenemos que aprender un nuevo lenguaje que es Dart Si no fuera por eso yo me haría por Flutter que por React Native Si tan solo sabes tecnologías web como HTML, CSS, Javascript O algún framework o librería como React, Vue.js o Angular Pues bueno, te recomiendo que te vayas por Ionic Que es una muy buena opción también Ya que nos permite crear aplicaciones híbridas con estas tecnologías Sin aprender mucho Aparte tiene una corta de aprendizaje muy corta Si lo tuyo son las tecnologías Microsoft Pues bueno, te recomiendo que vayas por Xamarin Ya si ninguna de esas opciones te llama la atención Pues bueno, te puedes ir por las aplicaciones web progresivas O de las PWA Que también son una muy buena opción en realidad Por ejemplo, Flipkart también hace uso de eso También tiene su aplicación, claro Pero también hace uso de las PWA También Aliexpress que tiene su aplicación web progresiva Y así muchas otras aplicaciones Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy Hasta la vista Chau, chau Chau Chau